Chicos, recordad que podéis apoyarme en la tienda con el código EGALBRED y apoyaríais bastante al canal. Ay, compañero. Dime, dime. ¿Te habían venido en una peli abajo? Pues mira, me pillas de lujo porque acabo de terminar de hacer directo, que estaba haciendo directo, enseñando a una isla esta de banana manesa que hay en pantalla. Hola, qué guapa, ¿no? ¿A que sí? He fraccionado a ella. Vamos. Ah, perfecto. Pues tengo una peli preparada que creo que te va a molar. Vale, a ver si es verdad. Porque ya sabes que yo para las pelis soy más de Tebror. Banana man, la película. No, bro, bro. Es la mejor película. Estaba justo hablando de que estaba fraccionando la isla y justo me enseñas la película. Literal, literal. Yo también me he quedado flipando. Tengo un poco de frío. Oye, ¿sabes de lo que me he enterado hoy, compañera? ¿De qué? ¿Sabes que el congreso está aquí al lado, no? Sí, joder. ¿Y tan al lado? Si está aquí a tres metros. Pues están haciendo un proyecto, proyecto Alejandría o algo así. Sí. Que quieran destruir el mundo. ¿Qué dices? Yo había escuchado cosas de eso, pero eran mitos. No, no, no. Pues yo me he enterado que es cierto. El proyecto Alejandría, ¿y en qué consiste ese proyecto? En que quieran como dejar solo siete grupos de gente vivos en el planeta. ¿En serio? Y dominar el mundo. Sí. Los cayetanos, los listos. No sé realmente. Pero ya había pensado de ponernos ropa como que trabajamos ahí o algo, infiltrarnos y resolver eso. Porque claro, no sé. Vale, yo tengo un mazo de ropa. ¿Nos podemos cambiar ahí en la gran plaza? En la plaza esa, en la cabina que hay, ¿no? Sí, por ejemplo. Vamos por allá. Venga, venga, vamos. Yo tengo un traje que van a flipar. Me voy a quitar la peluca esta. Y me voy a poner otra. Y van a flipar en colores. Oye, has visto el cielo, compañera. ¡Viva España! Y tanto, qué guapo. Lol. No sé, hoy será un día especial, lol. Mira, aquí está la cabina. Vale, voy yo también. Cuando salgas entro yo, ¿vale? Ok. Vale, ya sé qué me voy a poner. Me voy a quitar esta peluca. Me voy a poner otra así hacia arriba, blanca. ¿Nos disfrazamos? Ah, vale. ¿No prefieres disfrazarte de babrendero? Que eso no da el pego. Esto yo creo que así como diputada o algo, yo creo que pueda colar, ¿no? Y yo la babrendera. Entonces me voy a poner elegante yo también. Vale, ya estoy. Voy a salir ya de aquí. Madre mía. ¿Qué te parece? Me he puesto una peluca negra. Yo creo que damos el pego, ¿eh, compa? Sí, aunque van a decir que si te ha pasado algo en el ojo, porque madre mía, con el parche ese... Ya, yo no sé. Estaba ahí y me apeteció. Oye, visto que van a abrir allí un restaurante de garras, en esta ciudad también. Qué chulo, ¿no? Lo tienen que amoblar y todo eso, creo. Tremendo, voy a ir todos los días a comer ahí. Vale, pero va a estar abierto el congreso de los diputados a estas horas. A ver, no sé... Oye, hay una mujer ahí en la puerta, what the fuck. Hola. Buenas noches. Hola, hola, no tengáis miedo, se estaba esperando. Sí, teníamos una reunión ahora. Bueno, los nuevos. Sí, que sí, que sí. Que somos los nuevos. Compañera, un momento, ven. Di que sí, que está dando esperando a nosotros. Sí, sí, sí. Pero, va. Sí, sí, somos los nuevos, nosotros. Somos los nuevos. Vale, vale. Venir, bueno, compañera, ves abajo, ¿vale? ¿Ves, ves? Sí, sí. Vale. Sobre el proyecto Alejandría, ¿no? Era algo de eso, ¿no? Bueno, a ver... Sí, venir aquí. Oh, de lujo. Paso, paso. Entrar. Me siento. A ver, ¿me decís los nombres, por favor? Yo me llamo Marta Díaz. Marta. Ok. ¿Y tú? Ángela Mármol. Ángela Mármol. Ahí, vale, perfecto. Ya os tengo registradas, ok. Pues os voy a enseñar un poquito la parte de abajo, que es donde vais a trabajar, ¿vale? Vale. Perfecto. Bueno, aquí... Bueno, vaya acceso, ¿no? No me acordaba yo que teníamos que trabajar aquí. Bueno, aquí está mi compañera Mariana. Hola, Mariana. Buenas. Hola. Y bueno, lo que tenemos por aquí son varias máquinas, la mesa central, ¿vale? Donde están los papeles de... Sí, pero ya está la jambería. Sí, sí. Luego aquí una zona para relajarse y dejar de estar tanto con el proyecto. Aquí. ¿Dónde? Ah, aquí, aquí, compañera, mira. Aquí, compañera. Uy, me metí donde no debía. Ahí, ahí. Y luego aquí, donde has entrado tú antes... A sala de cámaras. A sala de cámaras. Sí. Ah. ¿Y qué labor tiene la chica esta, la Mariana? Bueno, la Mariana es... Venir aquí. Oye, y ese conducto que acaba de salir de un... A ver, a ver. What the fuck? Es donde se encuentra el proyecto Alejandría. Lo secreto. Aquí trabaja Mariana, que es la de... La que ha construido todo ese proyecto Alejandría. Qué mérito, Mariana. Exactamente para qué sirve este proyecto. Sí, bueno, os lo voy a explicar. Venir aquí. Vale, vamos para allá. A la mesa central, por favor. Vale. Y sentaros por ahí, sí. Ok, perfecto. Pues el proyecto Alejandría, básicamente, consiste en que es un proyecto para destruir el mundo y solo dejar un grupo de personas. Y bueno, vamos a dominar el mundo con este proyecto. Así que... ¿Y a quiénes vais a dejar, por saber? ¿A qué grupo de personas? ¿A los más ricos? Eh, sí. Probablemente a los más ricos. Pero nosotros tenemos dentro de ese grupo. Claro. Eh, a ver. Hombre, si trabajáis aquí, por supuesto. Porque nosotros vamos a hacer los... O sea que vamos a hacer una exterminación a la gente pobre y demás. Sí. Qué triste. Bueno, tened mucho cuidado porque vais a trabajar dentro de lo del proyecto Alejandría con Mariana y si compartís información de esto, probablemente seréis metidos en cárcel. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Las estaré vigilando muy fuertemente. Porque yo no os te pegamos un tiro en la cabeza, ¿eh? Exactamente. Bueno, bueno. Es que me lo piden, jamás se darán cuenta que están muertes. ¡Mariana! ¿Qué hace por agresiva? Perdón, perdón, perdón. Deja tu carácter. Eh, así que bueno, podéis ya empezar a limpiar, a trabajar, no sé, lo que quieras. Claro, no puedo limpiar. Espera, jefa, jefa. ¿Qué? Escucha, a ver. Se te olvidó rastrearlas para ver si no traían nada. No, da igual, Mariana. No, no traen nada, son las nuevas. Sal de aquí, vamos. Oye, Ángela, Ángela. Un momento. Eso te iba a decir, ¿qué hacemos? Eh, no lo sé. Es que no sé cuál es el plan. ¿Has hecho venir aquí? El plan es que se vayan a dormir a su casa y nos dejan de guardia y destruyamos todo para que pueda sobrevivir todo el mundo, ¿no? Ah, pues sí, sí, sí. Sería un buen plan. Pero es que yo creo que la Mariana esa se queda aquí a dormir con el proyecto, ¿eh? La tendremos que matar o algo. Bueno, eh, chicas, Mariana y yo vamos arriba a tener una reunión, ¿vale? Que estamos esperando a más personas para una cosita. Ah, vale. Vigilamos todo, ¿vale? Vale, está bien. Tener mucho cuidado con las cámaras y eso sí. Vigilamos todo. Muy, muy fuertemente. Oye. Venga, Mariana, déjate de tonterías. Madre mía, Mariana. Vale, es nuestro momento. Hay que hacerlo rápido. Vamos a bajar a Mariana a esa reunión. Como baje Mariana y nos vea. Vale. A ver. Rompo todo. El proyecto, sí, básicamente. Oh, Dios, Dios. Estos llevarán meses haciéndolo, ¿eh? Por no decir años. Y se lo estamos destruyendo. Miles de millones de euros. Todo por dominar el mundo cuando no haya gente. No tiene sentido, ¿a que sí? Es que solo dejarlo más ricos, qué triste, ¿verdad? Real. Vamos, que tú y yo nos extinguiríamos porque con la casa que tenemos... A ver. A ver que no... Enfrenta que tenemos una casa de millonarios con tres plantas. Por eso. Vale, ya está casi, ¿eh? Rompo este tubo. Sí, sí, sí. No se lo quedan a las máquinas de aquí, que es un mejor ordenador de información. Por eso, por eso, ya está, ya está, ya está. Vale, vale. Vamos a las cámaras como si estuviera un vecino. Y ahora las cámaras, verdad, hay que destruirlas. Nosotros hemos estado ahí. Vale, perfecto. Aquí no ha pasado nada, ni proyecto ni leches. Vale, nos hacemos... Compañera. Nos hacemos los locos. Sí. Como si nos estuvieran pegando. ¡Ah, socorro! Oye, pero si se dan cuenta antes de que nos vayamos... No, no. Sacamos el arma. ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Campañera! ¿Qué ha pasado? Mirad, me han hecho sangre, han entrado ladrones y han brotado. Me han atado. Mira, desatarnos, por favor. Vale, vale, os desato. Bueno, a ver... Creo que entraron por la alcantarilla. Las doce y media. No, no pasa nada. Estos son banderistas, pero... Es muy claro. No han logrado destruir nada por vosotras. Hay un pequeño problema. Sí, es que sí, la cosa es que sí han brotado algo. Mira, entra la... El proyecto Alejandría. Uy, ¿ahora qué pasé? Madre mía. ¡Compañera, ahora! ¡Ahora! ¡Corre, saca el arma! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hiros! Te dije que no eran buenas. ¡Hiros! Bueno, es que hay sin proyecto de Mariana. ¡Hiros! ¡Hiros, iros, 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 iros! Compañera, en muestre de algo hay que matar a una de las dos. A la Mariana, que me... ¡Mata a Mariana! ¡A Mariana! ¡Mariana! ¡Cocú! ¡Cocú! Vale, vale. ¡Corre, corre, corre, compañera, corre! Aquí no ha pasado nada. Ya no tienen proyecto. ¡Eh, que soy muy malca! ¡Con esto! ¡Ay, la novata! ¡Corre, corre, cuéntate! ¡Espera, que estoy por aquí! ¡Aquí, aquí, compañera, mira, ven! ¡Que soy muy malca! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Tómalo por saco! ¡Vámonos, que la he matado! ¡Vale, perfecto, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Madre mía! Este sitio sale en la tele todos los días, ¿eh? ¡Ay, ya! ¡El este de la muclo! ¡Vale, pues ya está! Ya no habrá más tonterías y ¡Viva España! ¡Viva!